Hola amigos Superchivos, nosotros continuamos con más acá en este programa y hoy tenemos un invitado especial para hablar un poquito de cosas distintas fuera del fútbol, porque ya dentro de la cancha está hablando y está hablando muy bien. Hola Darwin, Lom, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Mucho gusto Pichi, gracias por tenerme y espero que todo salga bien hoy. Fíjate que luego quisimos hacer esta entrevista porque luego de una charla que tuvimos como recuerdo cuando estabas en pretemporada que decíamos, ¿cómo salta Darwin, Lom? Y que saltabas mucho y vos me comentaste que en tu juventud, bueno, tampoco es que estés muy viejo, pero cuando estabas en Estados Unidos habías practicado fútbol americano y eso te había dado potencia de piernas. A ver, contanos un poquito de esa historia, Dar. Sí, pues, ¿cómo se dice aquí la secundaria? Ahí es donde yo, prácticamente en Estados Unidos, muchos alumnos, muchos niños, se meten en los deportes que le gustan jugar. Obviamente, por ser futbolista, el entrenador del fútbol americano de mi escuela un día me sacó del clase y se lo me dijo y me llevó a la cancha de fútbol americano. Y me dio una pelota y me dijo, tené, patearla y a ver cómo me va. Y la pateé y me dijo, bueno, ¿quieres jugar? Y así fue, ¿no? De ahí me salió, tenía que ir a los entrenos, tenía que ir a los gimnasios y de ahí es cuando yo comencé a prácticamente meterme mucho en el gimnasio, exponerme mucho en diferentes ejercicios para diferentes partes de mi cuerpo, qué sirve para un atleta, digamos, específicamente para un futbolista y específicamente para, digamos, un ciclista. Digamos, muchas cosas diferentes y ahí es cuando me fui adaptando y me fui gustando mucho y desde hasta ahorita, pues, me gusta mucho, obviamente, hacer el ejercicio, el gimnasio afuera del fútbol y, pues, me ayuda mucho, ¿no? Y es que a veces se tiene el tabú que mucho ejercicio para el futbolista lo pone duro y platicábamos con Carlos Rojas la semana pasada, dice, no, te da potencia, te da otras cosas distintas. Entonces, ¿esto del fútbol americano fue antes de que estuvieras en el soccer o era alterno en ese momento? Era en el mismo tiempo, la verdad. Era, digamos, salía de la escuela, iba al entreno de fútbol americano, iba media hora solo a patear, de ahí gimnasio y me iba en carro una hora y media para mi entreno de fútbol. Y así lo hice hasta que, pues, ya no aguantaba porque, digamos, me levantaba a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, entrenábamos antes y teníamos gimnasio después. Y nosotros, como éramos patadero, pegábamos el balón, entrenábamos, digamos, gimnasio en la mañana, entrenábamos después de gimnasio y después me iba al fútbol. Y, pues, manejar una hora y media y, obviamente, donde soy yo, la ciudad, si hay tráfico, es peor que aquí, ¿no?, en Guatemala. Pero sí, no, la verdad, como te dice Carlos, la verdad es el contrario. Si sabes cómo hacer los ejercicios, si sabes cómo mantenerte, pero lo más importante es cuidarte, te ayuda mucho, te ayuda increíblemente, la verdad, muchísimo. ¿Y en qué momento decidís ya dedicarte 100% al fútbol, soccer, ya de manera profesional? La verdad no fue hace, como hace como 4 o 5 años, la verdad, no. Así, sinceramente, yo no tenía planeado de seguir jugando o de, obviamente, de ver cómo me va la carrera de fútbol. Yo estaba trabajando desde los 15 años con mi familia en construcción. Era yo y mi mamá con tres hermanitos y yo era el más grande. Obviamente, tenía que ayudarle a mi mamá, pero me dio la oportunidad de dar una beca después de mi secundaria y ahí es cuando lo fui tomando un poco en serio, pero todavía estaba trabajando, digamos, iba a la escuela, entrenaba y trabajaba para, obviamente, ayudar a la familia y es lo que hago igual ahorita, solo que, pues, obviamente, es diferente historia con el fútbol, ¿no? Pero así ha crecido, así ha ido y, pues, ojalá, pues, después del fútbol, ya con la inteligencia que tengo afuera de los trabajos, este, eso me ayudaría mucho y, pues, eso espero hacer después. Bueno, no conocía esta historia tuya, pero creo que se adecua mucho. Nosotros, ahora que estuvimos en Estados Unidos para la gira que tuvieron allá, es la historia del sueño americano. O sea, no es fácil llegarse allá, o sea, para el sueño de ser futbolista, porque uno puede decir, quiero tener, tengo el sueño, pero detrás hay que comer, hay que ayudar a la familia. ¿Te ves de esa manera o que muchos te puedan ver a vos de esa manera, como si pudo Darwin, puedo yo? Porque es la historia de muchos compatriotas que están en Estados Unidos, Darwin. Sí, y obviamente, mira, honestamente, yo, yo, sinceramente, yo no me siento que soy alguien grande, no creo que haya llegado al tope de mi carrera, yo no creo que soy al tope de mí físicamente, de mi fútbol, nada. Pero cuando llego a la casa, llego a ver mis hermanitos, voy a ver los partidos de ellos, que donde ellos van a la escuela, no, yo fui y se quedan viendo los niños y obviamente se quedan viendo como la igual o algo así. Y yo, obviamente, no, eso sí lo que me, lo que me gusta, ¿no? Es que, pues, es, es un poco de motivación que le da a ellos y siempre el entrenador, los niños, que cómo naciste, cómo te va, cómo todo esto y esto y esto, quieren, este, ideas de cómo se puede hacer. Y, pues, obviamente, si yo salí del pueblo, desde ahí, de donde somos, obviamente pueden hacerlo varios, muchos más, pero la cosa es, pues, querer hacerlo, mantenerse bien, no meterse en problemas, cuidarse, es muchas cosas que, pues, la gente no mira, la gente no mira, solo mira cuando uno entra en la cancha y se pone a jugar y juega mal, no, no mira lo que tiene afuera, digamos. Obviamente, un jugador es un humano, tiene problemas afuera del fútbol, tiene cosas afuera que tiene pensando, pero también mentalmente tiene que estar uno duro y tiene que estar uno listo para lo que venga y los niños, este, obviamente, creciendo, ya más grandes se van dando cuenta de eso cuando uno le va hablando, pero como están niños, como te digo, yo cuando estaba a la edad de ellos, ni atención al fútbol estaba dando, yo no quería nada de fútbol, pero igual, todo, este, Dios tiene un plan para todos y, pues, agradecido que estoy aquí, ¿no? Y es que, sin duda, es esa parte, porque, porque vos lo decís, se ve al jugador, ahora Darwin, no, la máquina, hacer goles, goles con Shella, con Selección Nacional, ¿qué tanto te ha cambiado la vida en estos, no? Ni quiero decirte seis meses, sino que prácticamente son tres, cuatro meses entre que se te contacta y que, de repente, porque habías estado afuera, no sé si en esos meses anteriores incluso pasó por tu mente, ya no me voy a dedicar al fútbol, no sé, esas cosas quisiéramos conocer, ya de lo de, ¿qué tanto te ha cambiado la vida en los últimos cinco meses? Me la cambió mucho, la verdad, así sinceramente, te lo voy a decir que yo ya había estado retirado, yo, después de alguna lesión que me salió en mi primera lesión, pues, por lo que te digo, mentalmente, un futbolista tiene que estar, pero al top, tiene que estar mejor mentalmente que lo demás, porque, digamos, me salió la lesión muy duro, fue mi primera lesión, me dejó afuera, entrenador que tenía, no era un entrenador que, pues, me apoyaba, un entrenador que ni me ponía atención, no me ayudaba, no me decía cómo me iba, el equipo no me ayudaba en los ejercicios, no me ayudaba en medicina, todo lo tenía que hacer yo mentalmente y, obviamente, quería, yo estaba forzando porque quería jugar como un fútbol, con todos los futbolistas de aquí, no quieren salir del partido, no quieren salir del entreno, siempre quieren estar entrenando, pero sí, me pasó eso y, este, yo estaba fuera por lesión, estaba fuera unos siete meses, siete, ocho meses y ahí es cuando decidí, no, ya mejor dejarlo, este, seguir trabajando, lo que ya tenía, obviamente, creciendo y apoyar a mi familia que tenía ahí a la par de yo en un par de minutos, pero, este, como te digo, Dios sabe lo que hace y, este, me recuperé, siempre, como te digo, siempre hacía ejercicio, aunque no estaba jugando, me mantenía bien, me mantenía, eso es lo que sí o sí en mi vida es que me tengo con la salud, a lo mejor que me puedas mantener, y, pues, me mantení bien, me adapté, obviamente, me recuperé de la lesión y es cuando, obviamente, me vino el profe Marini, cuando vine a Malacatán, un mes, y ese mes fue para ver si quería regresar, para ver cómo viven las cosas y si quería jugar otra vez, y, pues, me fue más o menos y es cuando ya poco a poco comenzamos a hablar otra vez con Amadini y, este, pues, él, obviamente, me dijo que quería que le viniera a echar la mano a ver cómo me salían las cosas y, pues, era una decisión muy difícil para mí, la verdad, porque ya tenía todo, ya tenía todo planeado, ya tenía... Habías pensado por otro rumbo. Ya tenía negocio, ya comenzando aquí con mi familia a hacer casas, todo, pero, como te digo, eso puede ser después del fútbol, el fútbol solo es un par de años y a ver qué me puede salir y, pues, decidí venirme y hablé con mi familia y me apoyaron en lo que decía y, pues, gracias a Dios me va bien, ¿no? Obviamente, no me he terminado todo, pero esto solo comienza y ojalá que me vaya mejor para terminar. Y es que, sin duda, es esa parte importante lo que te iba a decir. O sea, ¿sentís que fue una buena decisión hoy haberle dicho sí a Marini y a tú? Sí, más por todo, por mí mismo, ¿no? Por yo mismo que, pues, no quería vivir mi vida de qué podía pasar si regresaba al fútbol, qué podía pasar si no voy a retirarme, qué podía pasar de las cosas que, pues, no hice por no regresar. Obviamente, a Marini tiene un gran, ¿cómo se dice? Un gran efecto en eso, de, obviamente, confiar en mí y traerme y yo sé cómo trabaja y él sabe que yo siempre le puedo dar lo demás. Y, este, pero, como te digo, le doy gracias a Dios, obviamente, por otra oportunidad de venir aquí y mentalmente mucho mejor, la verdad, mucho mejor. Ahora me divierto más, la verdad, la gente que habla, que hablen y que me apoyen, muchas gracias y yo siempre voy a estar aquí divirtiéndome. Bueno, ya para dejarte tranquilo, ¿qué le puedes decir a esos niños? Porque te has dado cuenta que aquí en Xela rápido te volvés un ejemplo para el aficionado, para el niño. Ya hay niños que ya quieren ser Darwin Long porque te ven y ya cuando celebran y, de hecho, compartíamos incluso un video de tu hermanito que ya él con su camisola así dibujaba el 9 Long. ¿Qué le puedes decir a ese aficionado super chivo y de la selección en general? Porque con esto que sucedió en los partidos amistosos, creo que volvés a ponerte en un lugar de decir, profe, aquí estoy. ¿Qué le puedes decir a todo ese aficionado al fútbol que ve a Darwin Long como una figura? ¿Qué le puedes decir? Y que la idea de esta entrevista es no es una máquina del fútbol, es una persona por la que ha pasado muchos problemas y hoy le está cambiando nuevamente la vida. ¿Qué le puedes decir a esa gente? No, que pues paciencia, ¿no? La vida te viene como trabajas, trabajen, sigan sus sueños, no paren y Dios sabe lo que hace. Confían en Él y todo saldrá bien y como te digo, lo más importante es paciencia en la vida, en todo y todo saldrá bien al fin del día. Bueno, gracias Darwin por tu tiempo porque hay que ir al descanso, se vienen partidos importantes y nosotros continuamos con más. Gracias. Gracias.